Academia VRS. Preguntas sobre VRS. ¿Qué es la bronquiolitis? Pues lo que tenemos que saber de la bronquiolitis es que es la infección respiratoria aguda de las vías inferiores más frecuente en los niños menores de un año. En muchas series afecta hasta el 20% de estos niños y se caracteriza sobre todo porque supone un tanto por ciento muy elevado de hospitalizaciones. Esta infección es una infección que frecuentemente está causada por virus, raramente está producida por alguna bacteria porque en esos casos hablaríamos de neumonía, cuando sobre todo va asociado a condensaciones respiratorias y de estos virus el más frecuente es el virus respiratorio senfitial que luego más adelante hablaremos un poco más sobre él. Lo que caracteriza a las bronquiolitis es la inflamación y la secreción en el bronquiolo, que es la parte más distal, la parte más dividida del bronquio. Por esta razón se benefician mucho los lactantes del tratamiento con suero salino hipertónico, entre otras medidas que soporto. Los factores de riesgo son importantes a la hora del manejo de estas enfermedades y sobre todo lo más importante es que muchas veces el inicio de estas patologías es en forma de cuadro catarral con un cuadro respiratorio de vías altas y que rápidamente pueden evolucionar hacia esta infección y estas secreciones tan llamativas y tan difíciles de manejar en estos lactantes, sobre todo en aquellos que tienen menos de un año de vida. Hay unos criterios clínicos para definir esta infección y estos criterios clínicos se describieron en el 1993, son los criterios de Maconky y son aquellos que se caracterizan porque hemos de tener un primer cuadro agudo de sibilancias, que es los pitos cuando auscultamos al paciente en un niño menor de 2 años, que hay adísmia expiratoria, es decir, dificultad para sacar el aire a nivel de los pulmones y la existencia de prodromos catarrales. Como ya he comentado anteriormente, la existencia de un cuadro catarral previo en estos pacientes que posteriormente diagnosticamos. Y lo más importante de todo es que el virus respiratorio sincitial tiene especial tropismo por las células epiteliales del bronquiolo y las inflama de tal manera y hace de huésped que la respuesta a los tratamientos cuando el diagnóstico de bronquiolitis además nos permite decir que es por virus respiratorio sincitial, varía bastante respecto a la infección por otros virus en este caso. Gracias. Gracias.